Amor, amor, amor Me duele perderte Me duele que jamás valoraste mi amor Y la verdad ya me cansé De ser tu amante y perro fiel Al que al tronido de tus dedos le gusta tener No voy a llorar por ti Yo te prometo no buscarte Quiero que seas feliz Te dejo libre y pensaré Que esto fue un sueño y sanaré El tiempo pasa y te aseguro que ya no te recordaré Te regalo mi olvido, me retiro de mí Te deseo buena suerte y que seas muy feliz Mi camino es incierto pero voy a seguir Conquistando mis sueños y voy a sentir Te regalo mi olvido, me retiro de ti Te deseo buena suerte y ya no quiero sufrir Mi camino es incierto pero voy a seguir Conquistando mis sueños y voy a ser feliz sin ti Te regalo mi olvido, amor No voy a llorar por ti Yo te prometo no buscarte Quiero que seas feliz Te dejo libre y pensaré Que esto fue un sueño y sanaré El tiempo pasa y te aseguro que ya no te recordaré Te regalo mi olvido, me retiro de ti Te deseo buena suerte y que seas muy feliz Mi camino es incierto pero voy a seguir Conquistando mis sueños y voy a sentir Te regalo mi olvido, me retiro de ti Te deseo buena suerte y ya no quiero sufrir Mi camino es incierto, me retiro de ti Mi camino es incierto pero voy a seguir Conquistando mis sueños y voy a ser feliz sin ti Por amor Llévate mi olvido Te lo regalo Por amor Llévate mi olvido, me retiro de ti Llévate mi olvido, me retiro de ti Te lo regalo Te lo regalo Llévate mi olvido, me retiro de ti Llévate mi olvido, me retiro de ti